Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el video de hoy voy a enseñarles a cómo configurar el oscilador interno y las salidas digitales de esta tarjeta de desarrollo, la cual es la Express Board o más conocida como la Express Evaluation Board que contiene el PIC 16F18855. Vamos a utilizar entonces la aplicación o el API MCC o Microchip Code Configurator para poder lograr la programación de este microcontrolador. Vamos a pasar entonces a ver la programación en el IDE de MPLABX utilizando el API de MCC. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro MPLABX, en este caso yo estoy utilizando la versión 6.2. Vamos a darle en File, New Project, aquí vamos a seleccionar Application Projects, le vamos a dar en Next, vamos a elegir el PIC con el cual vamos a trabajar, que en este caso es el 16F16F18855, vamos a seleccionarlo y le damos en Next. Luego aquí vamos a seleccionar la versión del compilador DXC8. En este caso yo voy a utilizar la versión 2.46, luego le doy en Next, esperamos a que cargue y voy a elegir el directorio o la carpeta donde deseo guardar el programa. En este caso la carpeta va a estar dentro de Curso MCC. Voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar oscilador osprueba ya, osprueba. Sí, entonces entro a osprueba y le voy a dar el mismo nombre, os-prueba. Esperemos a que cargue y ya cargó nuestro proyecto que se llama osprueba. Automáticamente nos abre el MCC para poder configurarlo. El MCC está aquí arriba, tenemos el icono del aplicativo o la API MCC, que esta interfaz nos va a permitir programar de manera más sencilla y rápida nuestro microcontrolador PIC, en este caso el 16F18855. En este caso vamos a seleccionar el modo clásico, así que le damos clic a Select MCC Classic. Luego le vamos a dar aquí en Finished y nos va a mostrar la interfaz del MCC. Esperamos un momento que termine de cargar. Esto va a depender de la velocidad de nuestro internet y de nuestra computadora, ya que el MCC se cuelga del servidor. Listo, ya tenemos entonces aquí el API o la interfaz del MCC. Nosotros estamos trabajando con un microcontrolador de montaje superficial, entonces aquí a la derecha nos muestra el empaquetado del microcontrolador. Aquí en el empaquetado vamos a seleccionar entonces el QFN28, que es el empaquetado de montaje superficial que tenemos en la placa Express Evaluation Board 16F18855. Para poder configurar nuestro oscilador interno, debemos fijarnos que aquí a la derecha tenemos esta opción que dice Project Resources. Aquí en System vamos a tener tres opciones. Vamos a seleccionar System Module y es aquí donde nosotros vamos a configurar nuestro oscilador interno. Para esto entramos a Internal Oscillator y apreciamos que por defecto la frecuencia del oscilador está configurado a 1 MHz. Aquí en Oscillator Select vamos a seleccionar la opción que diga High Frequency Int Os Width 2PL. ¿Por qué estamos seleccionando esta opción? Pues porque deseamos trabajar con el oscilador interno a alta frecuencia y a la vez vamos a habilitar el multiplicador PLL de frecuencia por 2. Bueno, aquí tenemos el símbolo de una X que nos indica que solamente cuando tengamos el símbolo de la X va a funcionar nuestro PLL multiplicador por 2 para las frecuencias internas. Entonces nosotros vamos a seleccionar las frecuencias internas que podemos configurar para nuestro microcontrolador. Si es que yo escogiese la opción de 1 MHz vemos que esta no cuenta con la X. Quiere decir que no estaría habilitado el PLL multiplicador por 2 y por ende la frecuencia de salida seguiría siendo de 1 MHz. Sin embargo, si yo selecciono la X con la opción de 8 MHz estaríamos habilitando el multiplicador de frecuencia por 2. Por ende, 8 por 2 es 16. La frecuencia de nuestro oscilador interno sería de 16 MHz. En este caso vamos a seleccionar la frecuencia de 16 MHz para que multiplicada por 2 nos dé la máxima frecuencia que soporta este microcontrolador que es de 32 MHz. Una vez que hemos seleccionado o hemos configurado el oscilador interno sabemos que los ciclos de instrucción demoran 4 ciclos de reloj. Esto quiere decir que si es que la frecuencia de nuestro reloj es de 32, estos 32 tiene que ser dividido entre 4. Listo. También si es que le damos clic aquí a la pestaña de Register, nosotros vamos a poder configurar los bits de configuración de nuestro microcontrolador. Podemos habilitar la protección de código, el Power Up Timer, el Master Clear, el Pin de Reset, la programación a bajo voltaje, entre otras configuraciones que podemos hacerlas si le demos el datasheet del microcontrolador. Todo eso lo podemos hacer aquí en Registers. En este caso no vamos a tocar ninguna de estas configuraciones porque la idea era mostrarles cómo configurar el oscilador interno desde MCC y es lo que estamos haciendo. Luego nos vamos a Pin Module y aquí vamos a seleccionar los puertos como entradas y salidas dándole clic a las opciones de Input o Output acorde a los puertos que tenemos. Este microcontrolador cuenta con tres puertos, en realidad con cuatro puertos. Tenemos el puerto A, el puerto B, el puerto C y el puerto E. El puerto A, B y C tienen sus 8 bits completos, mientras que el puerto E solamente tiene un pin que es el pin RE3 en el cual nosotros vamos a poder habilitar el pin Master Clear o pin de reinicio o de reset de nuestro programa o de nuestro proyecto. En este caso vamos a dejar habilitado este pin, el pin Master Clear o pin de reset y vamos a configurar los cuatro pines menos significativos del puerto A como salidas digitales. ¿Por qué vamos a configurar los cuatro pines menos significativos del puerto A como salidas digitales? Pues en la tarjeta Express Evaluation Board 16F18855 nos indica que estos cuatro pines tienen conectados físicamente los LEDs de la tarjeta. Entonces para conmutar el estado de estos LEDs y hacer pruebas debemos configurar los pines menos significativos del puerto A como salidas digitales. Esto lo hacemos aquí en la opción Output haciendo un clic a cada uno de los pines que deseamos configurar como salidas. De esa manera ya quedaron configurados como salidas. Aquí también lo podemos apreciar en el empaquetado de la derecha o si es que si quisiéramos configurarlos como entradas podríamos hacer lo mismo dando clic en Input. Pero en este caso lo vamos a dejar como Output porque aquí están las conexiones de nuestros LEDs. Luego si revisamos aquí arriba nosotros vamos a poder cambiar el nombre a cada uno de estos pines. Por ejemplo al primero al RA0 le voy a dar el nombre de LED1, al RA1 le voy a dar el nombre de LED2, al RA2 le voy a dar el nombre de LED3 y al RA3 le voy a dar el nombre de LED4. Mediante Start Height nosotros podemos hacer que estos pines que hemos seleccionado como salidas digital inicialmente cuando energicemos la tarjeta se encuentren a nivel alto. Si es que los seleccionamos estaríamos configurando de que los pines seleccionados estén a nivel alto. Luego con Analog podemos seleccionar si van a configurarse como entradas analógicas pero en este caso los pines están configurados como salidas digitales así que no necesitamos habilitar esta función u opción. Luego tenemos Output y esta si la vamos a dejar seleccionada ya que los pines han sido seleccionados como salidas digitales. Luego tenemos el WPU que es el Wake Up Pull Up que nos va a permitir habilitar las resistencias pull up internas de estos pines. Pero en este caso no van a funcionar estas resistencias internas ya que los pines han sido configurados como salidas digitales. Luego tenemos el OD o que es el Open Drain que nos sirve pero en este caso los vamos a dejar deshabilitados. Y por último tenemos la opción de Interrupt On Change que es una interrupción que se produce en los pines por cambio de estado. Pero que en este caso también las vamos a deshabilitar porque la idea solamente era configurar el oscilador interno a 32 MHz y habilitar como salidas los 4 pines menos significativos del puerto A. Una vez que hemos hecho todo esto le damos aquí al botón de Generation, esperamos y aquí ya se completó nuestro código o bueno el MCC ya creó las funciones necesarias que necesitamos en el código porque aquí nos aparece el mensaje de Generation Complete. Listo, ya hemos creado entonces las funciones necesarias desde MCC. Cerramos MCC dándole clic a su icono como estoy haciendo ahora. Este ya se cerró y aquí a la derecha nos vamos a Project. En Project vemos que nuestro directorio ya cuenta con Source File y en Source File ya tenemos habilitado el programa principal que es el que está aquí. Entonces aquí en el programa principal tenemos una serie de comentarios los cuales voy a borrar porque no son necesarios en el código y nos pueden confundir estos comentarios de aquí también los voy a borrar y los de aquí a su vez. Listo, vamos a darle una compilación o una construcción a nuestro código para ver que no haya errores. Esperamos un instante y efectivamente este se compiló adecuadamente. Aparte del programa principal, también se han creado subprogramas que los ha generado MCC, como los que tenemos aquí. Si le damos clic al primero, aquí tenemos los bits de configuración de nuestro microcontrolador o los fusibles que ya habíamos explicado. Vamos a cerrarlo. Si le damos al MCC.C, vamos a descubrir que aquí tenemos las funciones para la configuración del oscilador interno, para la configuración de los módulos periféricos del microcontrolador si es que van a ser habilitados o deshabilitados. Y también tenemos System Initialize, que configura las otras funciones que hemos mostrado. Adicionalmente, también tenemos a PIN Manager. Aquí en PIN Manager tenemos los registros que estamos utilizando para nuestro programa. También podemos cerrarlo y abrir los archivos de cabecera que ha creado MCC, dándole a Header Files. Y aquí nos vamos a MCC y tenemos los archivos de cabecera. Si seleccionamos Device Configuration, aquí vamos a ver que la frecuencia de nuestro oscilador es de 32 MHz, tal cual nosotros habíamos configurado. Mediante esta definición Crystal Freck, nosotros vamos a poder trabajar con las funciones de retardo que nos genera el XC8. Lo cerramos. Vamos a ver el MCC.h. Este archivo de cabecera va a contener a las librerías DC que vamos a utilizar. También lo vamos a cerrar. Y también están las funciones Prototipo que se va a utilizar. Y por último tenemos el PIN Manager. Aquí en PIN Manager vemos que MCC ha generado definiciones para nuestros pines. Por ejemplo, tenemos para el LED1, para el LED2, para el LED3 y para el LED4. Si revisamos, para el LED1 tenemos LED1 Trees, que nos va a permitir configurar el pin como entrada o como salida. También tenemos el LED1 LAT, que nos va a permitir cambiar el estado del pin de salida. Luego tenemos LED1 Port, que nos va a permitir leer el estado si es que el pin fue configurado como entrada. También tenemos LED1 WPU, que nos va a permitir habilitar las resistencias internas Pull Up. También tenemos LED1 OD, que nos va a permitir trabajar con el pin seleccionado como Open Drain. Y también vamos a poder activar o deshabilitar la opción de entrada analógica del pin. También tenemos macros como, por ejemplo, LED1 SetHigh, que va a poner a nivel alto el pin. O LED1 SetLow, que lo va a poner en bajo. O LED1 Toggle. O también tenemos LED1 GetValue, que va a conmutar o que va a leer el estado del pin si es que este fue configurado como entrada digital. Y también tenemos más opciones o más macros que pueden ir analizando con más tiempo desde PIN Manager. Entonces regresamos al programa principal y aquí lo que vamos a hacer es una pequeña prueba. Bueno, retornando aquí a la programación, vamos a conmutar el estado del puerto A para apreciar que la configuración de nuestro oscilador interno se ha hecho de manera correcta y también para corroborar que los pines del puerto A se han configurado como salidas digitales. Para esto vamos a utilizar el registro LAT A y vamos a conmutar todos los pines del puerto A. LAT A. Entonces, LAT A. De esa manera estamos conmutando el puerto LAT A y esta conmutación DELAY la vamos a hacer cada segundo para que se logre apreciar. Listo, ya tenemos la conmutación del puerto A cada segundo. Para esto vamos a construir el programa dándole clic aquí y esperemos que el programa se genere adecuadamente. Entonces, la construcción fue adecuada. Ahora nos vamos a la carpeta donde nosotros hemos generado nuestro código. En este caso era os prueba. Luego nos íbamos a disk. Luego de disk a default. En default a production. Y aquí ya tenemos el punto hex. Vamos a copiar el punto hex. Entonces, le vamos a dar en copiar y vamos a pegarlo en nuestra tarjeta de desarrollo. Control V. Esto ya se pegó. Y apreciamos en la pantalla cómo ahora nuestros LEDs están conmutando cada segundo su estado. Y de esta manera estamos corroborando que la configuración del oscilador interno se realizó de manera correcta. Ahora vamos a hacer otra prueba, pero esta vez con las macros. Vamos a trabajar entonces con el LED 1 y le daremos LED 1 guión bajo y vamos a ver en pin manager las macros. Entonces, subimos un poquito para poner a nivel alto la macros o el LED 1 teníamos que seleccionar set high. Entonces, nos vamos a nuestro programa guión bajo. Entonces, le damos set high. Aquí tenemos set high. La seleccionamos. Cerramos con dos paréntesis ya que es una macros y le vamos a dar una temporización de 300 milisegundos. Después de que pasen 300 milisegundos vamos a cambiar el estado mediante LED 1 guión bajo set, pero esta vez low. seleccionamos low cerramos los paréntesis ya que es una macros y también vamos a hacer que este estado bajo dure otros 300 milisegundos. Vamos a construir nuestro código otra vez. Esperamos que este se construya. El código se construyó adecuadamente y ahora lo que vamos a hacer es volver a cargar el programa en nuestra tarjeta. Nos vamos a production. Aquí otra vez seleccionamos el punto hex. Lo copiamos y lo vamos a pegar en nuestra tarjeta de desarrollo. Control V reemplazamos el programa anterior y vemos que ahora nuestro LED está conmutando su estado cada 300 milisegundos. Los otros LEDs se han quedado encendidos ya que no los habíamos configurado previamente. Entonces vamos a apagarlos. Regresamos al programa. Aquí vamos a hacer que el puerto A LAT A inicialmente esté a nivel bajo. Todos los pines del puerto A van a estar a nivel bajo. Y vamos a probar ahora otra macros. Borramos esto y vamos a probar ahora el toggle o la conmutación. Entonces le vamos a poner vamos a conmutar el LED 4. Entonces seleccionamos LED 4 y un bajo. Le damos al T de toggle y como es una macros tenemos que abrir y cerrar paréntesis. Esta conmutación queremos que la haga cada 100 milisegundos para que se aprecie más rápido la conmutación. Y recordemos que ahora solamente se va a encender el LED 4 y el resto de LEDs van a permanecer apagados ya que inicialmente vamos a hacer que todos los LEDs del puerto A estén apagados. Volvemos a construir nuestro proyecto o nuestro programa. Esperamos que este se compile adecuadamente. Una vez que ya lo tenemos compilado otra vez vamos a buscarlo en Default Production y aquí seleccionamos o copiamos el punto hex que es el que nos interesa. Y lo vamos a pegar en nuestra tarjeta de desarrollo. Si, pegamos nuestro proyecto lo reemplazamos y efectivamente vemos como ahora solo está conmutando el pin RA4 y los demás pines se han apagado. De esa manera estamos corroborando de que la programación se ha realizado adecuadamente utilizando las macros configurando el oscilador interno a 32 MHz y configurando estos 4 pines del puerto A como salidas digitales. Bueno, espero que este video les haya sido de ayuda. Por favor, suscríbanse a mi canal, denle like a este video, dejen comentarios si es que quieren que continúe subiendo videos sobre esta tarjeta de desarrollo y si es que tienen algún proyecto de electrónica, programación de microcontroladores o de electricidad no duden en comunicarse conmigo. Eso es todo. Muchas gracias. Música 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 Música